Buenas noches amigos, aquí Andy Gutiérrez en su hogar, en su rinconcito espiritual también, porque donde quiera que voy está mi energía y la de mis días espirituales. Mi propósito esta noche es darle unos cuantos avisos de cómo vamos a estar conectados espiritualmente. Básicamente, el programa que yo tengo los jueves a las 8 de la noche, que se llama Entre Dos Mundos, y es precisamente un programa donde quiero llevar a las personas a tener una conexión y un balance con el mundo espiritual. Como siempre he dicho, todas las personas, no importa la religión que practiquen, la raza, no importa su posición social, todos en algún momento en su vida han tenido un contacto con el mundo espiritual. En ese programa Entre Dos Mundos, tengo los horóscopos espirituales para cada signo, tengo las recetas, tengo un tema espiritual y muchos consejos. Hay una nueva forma que se va a desarrollar ese programa que ustedes lo van a ver y espero que lo disfruten. Además de eso, tengo mi página que es www.entredosmundos.net y ahí tienen el horóscopo de cada mes. El día primero o el día segundo de cada mes, ustedes van a tener su horóscopo ahí. Hay un blog donde ustedes pueden escribirme las situaciones que tengan y con la ayuda de Dios y de mis guías, les puedo dar el consejo. Como ustedes saben, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo escribí un libro que se llama Entre Dos Mundos y ese libro tiene 10 historias de hechos espirituales, verídicos y otros que me lo contaron los seres, que es un libro que se puede conseguir en Amazon.com. La sorpresa es que del viernes, este viernes hasta el martes, son cinco días, que ese libro que vale regularmente $9.99 va a estar a un precio especial a $2.99. Es un libro que no debe faltar en cada casa porque yo soy la primera mujer puertorriqueña que escribe sobre ese tema, sobre el mundo espiritual y soy practicante a la misma vez. Ese libro les puede servir para que puedan entender situaciones que le han pasado en su vida que aparentemente no tienen ni solución, ni pies ni cabeza y con ese libro ustedes pueden entender que en ocasiones que en ocasiones que una mujer o un varón no tengan la felicidad sentimental que desean es a base de que en ocasiones seres de otras vidas se atraviesan en su camino para no lograr o para no dejar que ustedes logren su felicidad. Hay un cuento que se llama No te quites, que es la historia de esta persona que quiere suicidarse y en el proceso ese cuento dice qué es lo que le pasa a la gente que se suicida. Muchas veces creen que con eso se termina el problema y están equivocados. Si venían a vivir 50 años y a los 20 años se suicidan, van a estar 30 años desandando por la vida por caminos distintos como fantasmas, como armas en pena. Así que recuerden que el libro Entre Dos Mundos que lo pueden conseguir en Amazon.com y si entran a mi página EntreDosMundos.net hay una sección que dice libro y ustedes la abren y desde ahí pueden comprar el libro por Amazon.com. Mi deseo es ayudar, mi deseo es que la gente se desenvuelva, empieza un año nuevo y necesitamos que la gente empiece a soltar todas esas cargas que no los dejan vivir, esas depresiones que no son necesarias, todos esos obstáculos que los seres humanos tienen o tenemos en la vida por no evolucionar espiritualmente como tenemos que hacerlo. Así es que amigos, un abrazo espiritual de corazón y nos vamos a ver en el próximo programa de Entre Dos Mundos por Internet, este jueves no, que es Día de Acción de Gracias, el otro jueves a las 8 de la noche. Además saben que hay consultas en vivo gratis. Así es que no se pierdan el programa y nos vemos el próximo jueves después de San Gini. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.